Buenas noches mi amor, es hora de ir a dormir, quiero que sepas que mi pensamiento estarás en esta linda noche y que cada estrella que vea en el cielo, quiero que las cuentes, sé que jamás podrás terminar de contarlas pues así como la inmensidad de esas lindas estrellas, así es la inmensidad de amor que siento por ti jamás podrás contar ni saber cuánto te amo, porque el amor que siento que es por ti es inmenso infinitamente quiero que sepas que te amo cada día y me vuelves loca con tu mirada y tus besos cuando acaricias mi piel, me haces la mujer más feliz y perfecta, te amo